La gerencia del Poder Judicial informó que el 31% de la población total infractora tiene 17 años de edad, seguido del 22% con 18 años y el 21% con 16 años. Estas cifras desnudan la situación de muchos adolescentes que han elegido el camino de la delincuencia para obtener recursos económicos. Teniendo en cuenta este antecedente, el Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, realizará este jueves 22 de junio la mega campaña por la Justicia Juvenil Restaurativa. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Justamente es eso, que el adolescente infractor, primero, reconozca que ha metido una infracción penal, número dos, que voluntariamente pueda resarcir el daño de lo que ha ocasionado y tercero, que pueda acogerse a uno de los programas que tiene tanto el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía y que pueda pues resocializarse. La inauguración del evento podría contar con la presencia de la Ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, y la plana mayor de esta cartera. Nosotros tenemos casos en los que asumimos patrocinio gratuito a menores infractores, ¿no? Muchos de ellos son a requerimiento de los mismos padres de familia que vienen acá, u otros casos son los mismos jueces de familia que requieren al defensor público para que asistan a las audiencias, que generalmente se llevan a cabo en el Centro Juvenil de Trujillo, ¿no? El mismo 22 de julio la campaña se realizará a nivel nacional. También se replicará en el Colegio San Juan, el Centro Educativo Marcial Acharán y Smith, José Carlos Mariátegui, Virgen del Carmen y Francisco Lizar Zaburu.